¡Suscríbete! 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 Observamos sus nihilias disputas, sus guerras territoriales, sus infantiles intentos de ordenar el caos y nos fortalecimos. Nuestra ciencia y experiencia se alinearon con un solo objetivo, la erradicación de los débiles. ¡Renaceremos! ¡Romperemos sus defensas! ¡Tomaremos sus fortunas! ¡También sus arcas! ¡Arrasaremos sus ciudades hasta los pimientos! ¡Esta noche comenzará la purificación! ¡Esta noche nacerá de nuevo la autoridad! ¡Renacemos! 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 ¿Qué temo se nos ocurre ahí? Nada bueno. Será mejor equiparse y ponerse en marcha. Es hora de irse, ¿no? ¡Sí! Coge tus cosas. ¡Ofición de la policía expresa! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ofición de la policía! Aseguraré la puerta. ¡Venga ya, Lily! ¡Ese era mío! Tienes que darte más vida, Walker. Lily, lo más parecido a una familia. Crecimos en Vineland. Nos crió la sergento Prowley, su madre. Yo... Soy huérfano. No tengo madre. No te preocupes, que hay muchos más. Ahora ensé. Esta es la buena. Muy bien. Pues vamos a repartir hostias. ¡Venga! ¡Vamos allá! Ahí es. Y... ¡El camino! 5 minutos. ¡ daar. ¡Pow pushed! ¡Multes! ¡Me necesitamos en el barrio! ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Lily viene conmigo! Han movilizado al rey Jetsi para avisar a los otros asentamientos. Tienen que saberlo. Será algo gordo entonces. Acaban de decir por radio que es el mayor ataque que han visto nunca. ¡Va en serio! Pues en marcha. Hora de ganarnos una condecoración. ¡Mamá nos espera en el patio! ¡Allí se están llevando la peor parte! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es un ranger! ¡Oh, qué! ¡Le ha arrancado la cabeza! Adiós al Ranger, Jersey. No hay desfibrilador que le salve. Todo depende de mí. Voy a ponerme la armadura. Si vas a hacer... Andar toqueteando el equipo de los Rangers, mamá te mata, fijo. Hay trozos de Jersey aquí dentro. Sí, pero no nos queda otra. ¡Toma ya! Es incluso mejor de lo que esperaba. ¡Lily! ¡Hay detenido en el taller! ¡Walker! ¡Mueve el culo y ven al patio! Me toca ir solo. Voy para allá. Oye, Walker. Mueve el culo. Mamá Sargento te necesita en el patio. Me toca ir solo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Predicia! ¡Vamos! ¡No te voy, colega! ¡No te voy! 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 ¡Walter! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Ven ahora mismo! ¡Ya va! ¡Walker en camino! ¡No te voy! ¡No te voy! ¡No te voy! ¡No te voy! Vaya, es increíble. 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No! Después de todo, un competencia de salud abre su vida. Tenemos que intentar iniciarla. ¡Atrás! ¡Alto! ¡Pero serás! ¡Estaba consciente! Sí, lo sé. Pero tu armadura necesitaba un chispazo. ¿Así que esto es todo? ¿Esto es lo que queda en pie? Veinte supervivientes. Seguimos buscando. Vi a Prowley. Fue el general Kross. Él... La mató. Asesinó a mi madre. No sé cómo. Pero hay que detenerlos. Voy a estrangular a ese maldito capullo arrugado con mis propias manos. Nunca llegué a creerme las historias. Que la autoridad regresaría. Pues han vuelto. Y tenemos que hacer algo al respecto. Mamá sabría qué hacer. Y los Rangers sabrían. Espera. Sus archivos y registros. Los guardaban en el presidio. ¿En el puesto de mando? ¿Y qué? Ahí solo pueden entrar Rangers. Mírame, Lily. Soy el último Ranger. Hostia. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sigue estando al mando. Acérquese para el escaneo de seguridad. Escaneo de seguridad completado. Bienvenido al ARCA 401A. Toca meter la mano en este agujero extraño y confiarme a mi suerte. De perdidos al río. Esta es la cámara de simulación. Aquí podrá aprender a utilizar el armamento de las arcas y cualquier accesión ID que tenga. Ha instalado la accesión ID carrera. Con la accesión carrera podrá esquivar las amenazas y será más difícil alcanzarle. Bien, otra vez, por favor. Una simulación le permitirá entrenarse con la accesión carrera para esquivar los disparos. Repítalo, por favor. Una más. Bien. Ha completado con éxito el entrenamiento con la accesión carrera. Hacía falta que me tampara el brazo. Vuelve a la sala principal. Tengo más información para ti. Se me hace raro recibir instrucciones de mi tía muerta. Tengo más información para ti. Has obtenido tu primera accesión ID y tendrás más. Hay muchas arcas esperándote. Encuéntralas. Cada una contiene recursos de gran valor que llevarán a luchar contra la autoridad. Pero cuando podrás enfrentarte a ella en solitario necesitarás apoyo. Si mi niño aún vive, te será de gran ayuda. Y cuentas con más aliados, gente de la que sólo habrás oído hablar. Hacia el final de la guerra contra la autoridad, miembros de la cúpula de la resistencia pusimos en marcha lo que se acabaría conociendo como proyecto Dara. Se creó para poner fin a la autoridad. Para siempre. Sabemos que, a pesar de las bajas, no desaparecerían de la noche a la mañana y que, además, el general Cross disponía de una tecnología que le concedía algo similar a la vida eterna. El proyecto Dara se abandonó cuando Byrna cerró sus cuerdas a los forasteros. Pero el pacto que hice con las otras tres Dara originales se mantuvo. El primero es John Marshall, Iben Cañón. Un viejo veterano práctico y firme, lideró la primera batalla contra la autoridad. Entiende la importancia de la tecnología y el espionaje mejor que nadie. Sus habilidades te ayudarán a no llamar la atención de la autoridad. Después tenemos a Luzam Hengar, de Wall Street, hija del héroe de Zadam Hengar. Pasó de ser guerrillera a ser la alcaldesa de la mayor ciudad de Yermo. Cuenta con acceso a vehículos militares que te vendrán de perlas. Y por último está el Dr. Anton Cavasir, un ex científico de la autoridad de cambio de valor. Es un genio en lo que respecta a la tecnología de los nanotritos y las mutaciones. Sus conocimientos son esenciales para el trayecto Dara. Si quieres más información, la CPU de tu armadura de Ranger guardará registros que responderán a muchas de tus preguntas. Buena suerte ahí fuera. Ranger, vuelve. Me cago en todo. Menuda me has liado, tía Prowley, que me echas esa losa encima y te esfumas así, sin más. En fin, supongo que ahora todo depende de mí. Lily, tengo que encontrar a tres personas. John Marshall, el Dr. Cavasir y Luzam Hengar. Forman parte de un plan para detener a la autoridad, el proyecto de acá. No es moco de pavo. Sí, tu madre no se anda con chiquitas ni desde el más allá. No te pases, Walker. Lo siento, Lily. Oye, estoy listo para adentrarme en el yermo. Creo que tengo lo que necesitas. Ven a verme. Se supone que tu trabajo es impedir esa mierda. ¿Dónde estabas? Y bien, ¿qué tienes? Pues montones de ideas para proyectos que, con tu ayuda, podrían echar a votar. ¿Es de verdad? Y pueden ser cruciales para tu supervivencia cuando estés por ahí. Vamos a empezar por tu país. Dos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!